Todo lo que está ocurriendo es que estás doblando más el palo, no estás cerrando más la baluma. Ahora el tema, mira, una cosa muy importante, otra observación. Llevando el aparejo que tú llevas, el tope alto, ¿qué haces? O suelces, el sable de arriba queda, como se dice, queda igual de recto, o sea, realmente no estás poniendo bolsa. Mira, suelto esos dos centímetros y queda igual. Si tienes un palo blando como el mío, suelta estos dos centímetros y arriba también corta. Vamos a ver esto mismo en mi vela, exactamente lo mismo. Yo que llevo ahora el palo blando, vamos a verlo.